Un día, decidí visitar a mi hermano. Alexis. Alexis, ¿qué te pasa? Te ves agobiado y como si no estuvieras durmiendo bien. Es que desde hace dos años estoy atravesando por muchas dificultades. Mi esposa falleció. Mi niña tiene problemas del corazón. He hipotecado la casa. No duermo bien por las noches. La verdad es que estoy desesperado. A veces quiero morir. Me acerqué a mi hermano y abrazándole le repetí suavemente al oído algo que le había escuchado decir a Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Al oír esto, Alexis lloró durante un largo rato. Me despedí de él y me fui a mi ciudad. Un mes después, recibí una carta que decía. Desde el día que me hablaste de Jesús, estoy cargando mi yugo, pero ahora no lo hago solo. Él me ayuda y poco a poco sus palabras me están haciendo salir a camino. Posdata. Lo había olvidado. Estoy durmiendo tranquilo. Atentamente, Alexis. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan.